Bueno, continuando con el Deportivo, vamos a ver lo que ocurrió en Primera División, día lunes por la noche, donde el Deportivo Unión de Ordóñez venció dos a uno a defensores de San Antonio Littín. Vamos con la formación del equipo local, el Deportivo Unión lo hizo con Erick Carencio, Maximiliano Palavecino, Diego Lescano, Ignacio Campanucci, Gonzalo Jaurena, Albano Gallo, Gustavo Cordone, Maximiliano Cordone, Lautaro Pala Vecino, Claudio Astudillo y Carlos Novara. En el banco suplete, Manuel Banquiel, Brandon Cavaglia, Román Gilardone, Martín Ladrón de Guevara y Juan Manuel Gómez. Por su parte, la visita a defensores de San Antonio Littín lo hacía con Gerardo Cabral, Esteban Ambrogio, Benjamín Rosales, Bernardo San Bruno, Facundo Rodríguez, Federico Rescaldini, Juan Escobar, Matías Romero, Ariel Patiño, Esteban Rubio y José Enría, el técnico del señor Alexis Moure. En el banco suplente, Tomás Cheramelo, David Isuardi, José Storani, Esteban Crescimbeni y Franco D'Alerva. Los goles del equipo local fueron marcados por Gustavo Cordone y Claudio Astudillo. El gol del descuento de defensores fue marcado por Benjamín Rosales. Hubo expulsado por parte del local, Maximiliano Palavecino y por parte de la visita, Bernardo San Bruno. Vamos a ver las imágenes. Te quiero, te extraño, nada es igual al ayer, nada juroso. Te espero, te deseo, como una roca espera el mar y te necesito. Y vivo, vivo, atado a un sentimiento de arreglar, atado a la luna. Yo puedo tocar el fuego, puedo hasta quemarme entero, pero no me pidas que te deje llamar. Te quiero, te llevo, te llevo, clavada, como un respiro en mi costador, entrando despacio. Y quiero que sepas que está planeado por amor, un poco de amor. Puedo arrastrarme a tu puerta, puedo hacer que estés despierta, las mil y una noches. Y vivo, atado a un sentimiento. 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 La noche está revuelta para empezar con un baile nuevo La noche está revuelta para empezar con un baile nuevo La chica que está bailando, los chicos que están chupando La banda que está sonrando, prendete que todo está bueno Que suba el escenario la que mejor mueva la cintura Que suba el escenario la que mejor mueva la cintura Si me quiero enamorar, tienes que saber bailar Si no quieres enamorar, tienes que saber bailar Va pa' delante, va pa' atrás, la cinturita queriándola Va pa' delante, va pa' atrás, la cinturita meneándola Y ahora sí, y así, y así, y así, y así, y así, y así Arriba todos los chicos de los vamos, vamos Para mi chico, para franquito, mamá Para Romy, las mil maneras, las arrancame, Danu Como dice, como dice Que suba el escenario la que mejor mueva la cintura Que suba el escenario la que mejor mueva la cintura Si me quiero enamorar, tienes que saber bailar Si no quieres enamorar, tienes que saber bailar Va pa' delante, va pa' atrás, la cinturita quebrándola Va pa' delante, va pa' atrás, la cinturita meneándola Y ahora sí, y así, 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 y Vamos la P que presente, la 16 de Quebracho para el Cabezón, Rábalos, Plátanos, Papo Meli para los Arigato, Cuarteto, Chibotero, Lagú, Camarú, Camarú No quiero ver, ni la sombra del recuerdo de tu amor infiel No volveré, abrazarme del dolor, no crees que soy tan cruel Voy a borrarte por la eternidad, voy a arrancarte de una vez de mí Que no queden huellas, tampoco una pena, que no quede nada, nada de tu falso amor No quiero huele, de falsas promesas, porque fuiste mala, mala con mi corazón No voy a ser, muñeco que manejas y que haces volver Yo no dejaré, que me trates como un tonto una y otra vez Prefiero un siglo en esta soledad, antes de volver a acercarme a ti Que no queden huellas, tampoco una pena, que no quede nada, nada de tu falso amor No quiero huele, de falsas promesas, porque fuiste mala, mala con mi corazón Voy a borrarte por la eternidad, voy a arrancarte de una vez de mí Que no queden huellas, tampoco una pena, que no quede nada, nada de tu falso amor No quiero huele, de falsas promesas, porque fuiste mala, mala con mi corazón Románticamente Fuiste mía, solo que a mí, a mí, cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu boca y tus ojos dejaron tu rebosada Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tus labios se mía, mis labios los extrañaron Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu vientre era un Una colina hacia... ¿Cómo dice? Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera en las puertas de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Una chipotera Arriba los locos chipoteros Díselo Los indecisos El Michael El que le va a ser presente Arriba las chuchis Vamos a ver acá arriba los amigos de mi pueblo Vamos a ver esto Vamos a ver esto Una más Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera en las puertas de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Yo ya no sé qué extraño es verte aquí y verte otra vez Que sienta bien estar con él Que si te puedo olvidar Tu pregunta está de mal Yo también me vuelvo a amar ¿Cómo dice? ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que te hace en el pasado y del alma en la mente te borré ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste Yo tan soñé olvidarte Yo de verdad lo intento Pero no lo consigo Y todos los celosos y celosos Y las palmas arriba, las palmas arriba Y el grito de todas las solteras Tengo celos de que te matan a mirar o a caliciar De que otros labios otra piel, otro calor Te consuman como el fuego Y por eso tengo miedo Que te vayas de mí Tengo celos de que te vayas de mí Tengo celos de que te vine Tengo celos de que te matan a mirar o a caliciar Tengo celos de que te matan a mirar o a caliciar Arriba los amigos Los guachos